Ahora, oye, párate y recrea tu posición favorita en el sexo, yo creo que tú... ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo que uno...? Vamos, baja la vaina para el piso, para yo enseñarte. Tienes que hacer como el perro bebe agua. No, no, no. ¿Como el perro bebe agua? Nada. ¿Qué crees que me puede... que me hace una persona sucia? Que no le gusta bañas. ¡Mira, mamá! Debido poner eso en la lista de no decir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Robiu, soy la hermana mayor de esta figura, aunque no lo parezca. Y nada, tenemos una realidad sencilla, bonita, a veces nos matamos. Ah, en verdad, ahora nos llevamos mejor porque no vivimos juntas. Pero sí, ha sido turbulenta, ha habido golpes. Dame un break, esta cosita se llama María Robiu, por si acaso. Ella es mi cochita. Mi nombre es Giselle, él se llama Fernandito. Fernando. Nosotros nos llevamos muy bien, realmente. Sí. Nosotros no tenemos problema. Yo creo que eso ahora vivimos. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos peleamos. O sea, tenemos discusiones. Nosotros realmente nos incomodamos. Bueno, generalmente hablamos discutiendo. Pero tú y yo no nos gritamos, nos entramos con los manos. No, no, no. Tú sabes, común con los hermanos. Yo te entrené bien, desde que tú eres chiquito. Mi nombre es Víctor de la Rosa. El señor aquí es semi-popi. Como ustedes podrán saber, ustedes no me conocen. A él sí lo conocen. Sin embargo, donde ustedes me ven, ustedes me saludan, creyendo que es él. No, claro que no. La gente dice que nos parecemos. Realmente yo no veo ninguna... Como que no es nada. O sea, yo soy más lindo que él, realmente. Así que nada, vamos a ver. ¿En qué aspectos crees que no he terminado de madurar? Vale, wow. Bócame una mascota, una cartulina. Ella empezó a trabajar ahora. Ella tiene 25. 26. 26, qué peor. Y yo empecé a trabajar a los 17. Lo cual, quizás por eso yo le demandó tanto. Porque como yo soy... O sea, yo me desarrollé en el mundo un poquito más temprano que ella. O sea, eso... Literalmente, yo deseo que mi hermana tenga más calle. Pues yo qué sé. Pero tú nunca madurabas. Fernando, pero eso no tiene que ver. ¿En qué? ¿Cómo que yo nunca maduraba? No sé, a la hora, por ejemplo, de debatir los problemas. Por ejemplo, cuando vamos a tener una conversación, él discute para ganar. Y a mí no me gusta eso. O sea, hay que discutir para aprender, para escuchar diferentes puntos de vista. El tipo, cuando dice que esto es negro, mira, tú se lo puedes poner color al cogir y no hay forma, loco. Tú no has madurado en que tú tienes que aprender a coger la cosa con un poquito más de calma. Pero tú te atelas de una vez. ¿En tu cara? ¿Estás alterado? Amor, te atiras. Yo lo siento, pero es así. Ok. Está bien, no me vengan a mí con eso. Dime que yo no he madurado. Dime en qué yo he madurado. Que en qué yo no he madurado. Tú no has madurado en nada allí. Tú estás casi acabado de... Tú eres un neonato. Es que tú eres un tipo, loco, como... Genial. Ya tú estás mostrando tu inmadurez. Es egocentrismo tuyo. Egocentrismo. Nunca te va a permitir ser una mejor persona y nosotros intentamos siempre que tú puedas ver más allá de tus ojos. Egocentrismo. ¿Cómo te lo explico? ¿En qué diablo uno madurado? La gente no puso a uno madura. Uno crece, uno se adapta. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué uno hace? O sea, uno dice, ok, yo tengo que entender que yo tengo que madurar para poder tener un trabajo. No, o sea, tú te adaptas. Tú aprendes cómo funcionar dentro de la sociedad. ¿Cuál fue el último pleito que tuvimos? Primero ahora mismo lo acabamos de tener. Esto fue un pleito. Prenderá, o sea, ahora mismo nosotros acabamos de pelear. Así es siempre, así es siempre. Yo creo que fue con relación a tus preferencias sexuales. ¿Fue? Sí. Que tú tenías una opinión y yo tenía otra. Obviamente yo siempre tuve razón. El punto es que él no sabe estar de acuerdo en que se puede estar en desacuerdo. Es que lo que pasa es que él y yo tenemos un modus vivendi muy diferente y muy diferente. Pero si tú no tienes razón, no tienes razón y punto. Y yo soy una persona que yo escucho para aprender. El público me va a dar la razón. Yo escucho para aprender. Si no tienes razón, no tienes razón. Y él se enfoca en eso. El pleito más feo fue porque la dama que maquilla. Ella es una dura maquillando. Y yo hago ciertos trabajos de estilismo, diferentes cosas, producciones. Y yo le dije, loca, tengo un picoteo heavy. Guarda esa fecha que sí o qué. A ella se le olvidó. El día antes que estábamos haciendo, ya seteando el horario y todo, que le dije, María, a tal y tal hora nos vamos. ¿Cómo así? ¿Recuerdas que yo te había dicho a ti esto? A mí eso fue un poco como pleito. Yo no me acuerdo. Y yo, ¿cómo que tú no te acuerdas? Loco, la jeba dijo, pues yo lo siento, pero yo no voy. Fue un irresponsable, ¿me entiendes? Entonces yo le dije hasta del mal que se iba a morir. Yo le troncé. Claro, loco. Le dije, mira, ponés a mierda. ¡No, tú estás veniendo loca! Yo le troncé, yo le troncé. Yo no estaba en eso. Entonces, para el colmo me troncé el teléfono. ¿Qué cosas de mí sabe muy poca gente? Ya, nadie sabe que te eres gay, Gisela. Ahí está. ¿Qué? Nadie sabe. Son poca gente que no saben. ¿Te eres gay? O sea, wow. O sea, tú crees, tú crees que de verdad, que tú respetas a la mujer y todo eso, pero tú de verdad te crees superior a la mujer por tú ser hombre. El diablo. Hola, Jason Momoa, baby, I love you. Ya, pues rellenando esta zona. Cosas que la gente saben, que no saben de ti, es que tú no eres tan pájaro como tú pintas ser. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Ven tú, que te voy a chulear. Para que tú veas el pajarazo que soy yo. Él lo va a hacer ahora, pero él no lo va a disfrutar. ¿Por qué? Todos tenemos la esperanza de que algún día él va a encontrar su pareja. Y le va a encontrar a la mujer. Va a quedar ni muerta, mi amor. Tú eres loco. ¿Tú sabes lo rico que es estar con un hombre? No un hombre como tú, pero un hombre de verdad. Este tigre va caminando en la calle, pan, se tira un pego. Tú te sientes en su casa, pan, se tira un pego. Allá arriba, nosotros estábamos solos. ¿Tú sabes qué? ¿Qué cosas de mí te mandarían a terapia? Yo soy un tigre demasiado, a mí nada me manda a terapia. Yo puedo decir que yo a María le hablaba feo, man. O sea, yo ahora pensando de adulto, claro, me pongo a pensar como vainas que yo le decía. ¡Ay, yo me acuerdo! Había una agrupación, se llamaba, se llama, que está activa, la tribu del sol. Nadie me dijo. Había una canción que decía de que no me dejes morir como el hombre de la tierra. Y yo me acuerdo y yo ponía esa canción a cada rato. Que yo de maldad comenzaba a cantar, se le dije, Andrea, no te mueres, no te mueres. Y duré como cinco minutos tiesa ahí. Y la tipa llorando, llora, que llora, que llora, hasta que me levanté y floté la nariz. Y me tiré a marido, yo no te importa. ¿Qué cosas de mí te mandaría a terapia? Lo peo tuyo, man. No, hombre, no. Si tú tienes toda la vida entera fumándotelo y no hay dos terapias y no se la ve por eso. Bueno, yo lo mencioné una vez en terapia, te lo puedo hacer con la bicicleta y te digo, eh. O en la madrugada yo durmiendo con esta caballa, María, yo soy asmática, me estoy ahogando, búscame agua. No, Andrea, párate tú. María, búscame agua que necesito agua. Que no me voy a parar, Andrea. Loco, yo ahogándome. ¿Qué es lo más extraño que me has visto hacer? Tú siendo no tan pequeña como ella, a ella siempre le ha gustado el maquillaje, pero loco, ella agarró y se hacía cara de carabela. O sea, de repente. Yo creo que yo voy a ver ahí, pues. Esa es la tuya. Yo estoy en una vaina de esta verdad. Yo no lo puedo hacer ni en dos tragos. Tú sabes que lo más extraño en aquel entonces, pues ya yo entiendo que eso es normal en los hombres, fue una vez yo estaba, nosotros todavía vivíamos juntos todos y yo estaba entrando a la habitación de Fernando y el pana se estaba atacando. Se descargó. Y se huele. Oye, eso fue de que... Diablo, Gisela, eso es una verdad. ¿Qué más? Oh, está bien. ¿Eso es una verdad? Esa vaina. Tú nunca te... Ponle pila a esta vaina. Me acuerdo una vez que yo estaba acostada muy bien durmiendo y siento la puerta de la habitación abri. Cuando él subió y dormíamos juntas. Andrea se estaba... Llegó borracha. Era la primera vez que yo la veía borracha. Yo estaba explotándome la risa y yo no te rías, maripona. Acompáñame al baño, vomita. Y yo agarrándole el cabello y ella se da y me explota de la risa. Yo creo que eso es lo más extraño que he visto así, Andrea. Bueno, yo, de mi parte, yo no lo voy a ver de ti. Yo no puedo decir eso. Hubo una vez que yo llego a mi casa y entro a la habitación y encuentro a este verdugo con una toalla en la cabeza y uno taco puerto. Y así él entienda que yo voy a hacer étero. Y lo usa. Desde chiquita a pájaro. Alguien loca. Manito. A ver, oye esto. Párate y recrea tu posición favorita en el sexo. Yo creo que tú... Porque yo soy un hombre casado. Ay. Una vera. No, porque esa información no solamente es mía. Ahora, si mi pareja estuviera ahí, yo le pidiera permiso. Ay, qué caballero. Qué hombre. Pero no es por mí. Ay, mi amor. Mi amor. Mi guillor de guillacha. Bueno, pues yo se lo voy a hacer. Yo estoy soltera. Para que vaya ganotando, ¿eh? Bueno, pero hay que recrearlo. O sea, yo no lo puedo decir y ya. No. Misionero. Hazlo. Bueno, es que depende. Depende del rol. Hazlo, dice. Depende del rol. Recrealo. Es que depende... Recrealo. Ok, por ejemplo, si yo... Hazlo. Escúchame. Pero está bien. Si yo fuera activo, en este caso, activo el que da. Yo estuviera encima de esa persona, sí. Por ejemplo, esa persona está contra él y yo le subo los piernas. Ajá. ¡Ew! Entonces, si fuera pasivo, fuera todo lo contrario. Yo fuera con los tacos arriba. ¡Aco! Rico. ¿Cómo es? Sí, pero ¿cómo que uno...? Vamos, baja la vaina para el piso para yo enseñar. Tiene que ser como el perro bebe agua. ¡No! En el... ¡No! ¿Cómo el perro bebe agua? ¡Nada! Oye, en este momento tiene que beber agua, no te he visto bebiendo. Pero vea, yo sí el que estoy... No, esa pregunta tiene que beber, si no, no va por nada. Es verdad. O bebo yo y tú te acuerdas en el piso y eso es tu vaina. Vas a fumar y beber. Bueno, pues entonces, en este momento la mía es que literalmente... Nada, porque... Falta... Una pierna que falta. Una pierna que te acoba. Tenemos un problema piel duro. Yo creía que era levantándolo bien el carro. El monete, el carro. El monete. El diablo. El monete. El monete, el carro. Yo levanto y ya es un... Es una... ¿Qué prefieres? ¿Perder una mano o que yo pierdo una mano? Yo perdo una mano. Y yo perdéla. Sí, 100%. ¿O que yo pierdo la mano? Yo prefiero lo mismo. Bueno, dame la mano. Pero yo te ayudo. Bueno, mi hermano, dame la mano. Yo no te ayudo, no. Ese es un idiota. A tu hermano. Pírala a tus ojos. Te quiero también y te compro tu prótesis. Pero yo no voy a perder mano. Yo pierdo mi mano. Ay, tenemos fingido. Es un hablador. No le creas. Pero ¿por qué yo quiero poner mi mano de qué por él? Por amor. Después no podemos montar moto. Eso no, no. Tenemos problemas. O sea, o la pinto yo a la piel de él o la perdemos los dos. Y somos los hermanos mancos. Es verdad, es verdad. Los mancos pavos. Si cada uno pierde una mano puedes montarse los dos en el motor. Es verdad, yo desde el año he visto con la otra. Pero oye, vamos a practicar. No, porque yo iría atrás. Yo voy atrás. Yo voy atrás. Yo acelero. Tú aceleras, yo meto el clutch. Para acercar. Para acercar a mi imbécil. ¿Qué crees que me puede, que me hace una persona sucia? Mija, eso es lo más riguroso que hay. A ella no le gusta recoger ropa. O sea, la tipa tiene, yo no sé si ustedes han visto a tu muñequito de antes, que uno veía, de que pila de ropa a pila de un lado. Ahora que yo no tengo el cuarto con ella, o sea, tú entres, ese es el fucking cuarto del terror. Oye, no, mira, ella tiene una silla. ¡Cállate! Déjame hablar. Oye, ella tiene una silla que se supone que es la silla de su escritorio. Nunca se ha usado, porque está llena de ropa. Yo la he usado. No, yo no te gusta bañarte mucho. No, yo no lo he hecho. No. No. Ahora, ¿a ti sí no te gusta bañarte mucho? No, a mí que me baño. Está bien, sigamos. Yo baño no tantas veces, pero me baño todos los días. Sí. Que no se quiere peinar ni la base de la cabeza. oigan, mi tío, yo me lavo la cabeza todos los días. Prissel. Yo me lavo la cabeza todos los días. Y tú, esa grasa, tú, 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 un rostro. O sea, tú sabes que esta es una pregunta que yo le hagas, de que para ver si uno tiene un romanticismo y sacana, loco. Déjamela ahí. El idiaco. Que no le gusta bañas. Mira, no, 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 Déjame arreglarlo. Lo que pasa es que ella llega muy cansada del chaval. Fernanda, aquí uno de los dos tiene que beber. Pero en verdad, pausa, pausa. Si ya te habías respondido a eso, te lo quería beber a ti. Pues bebe. Nosotros no hemos entendido bien la dinámica de esto, tú, ¿viste? Nosotros venimos, ¿a qué? ¿Por qué venimos? A responder y a beber aparentemente. Ya, a verla. Haz tu mejor impresión de mí. Yo no me quiero levantar. Ay, Dios mío. ¿Por qué tú no estás atentando mi puerta? Ella la pone segura a la puerta siempre. No sé por qué. Hija de bendita. Si nadie entra. Ay, Dios mío. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo no hago eso, de verdad. No. No. Mira, te voy a hacer como... ¿Dónde se lo ve? Ah, no, no, no hago bien. Con el té. ¿Y el piquito? Claro. Vamos a ver. Es que no me... Tengo el periódico y me duele muchísimo. Mira, tú has visto como a mí me da el periódico. No me puedo ni parar. No. ¡Claro que no! Vamos a ver. Tienes que coger un flow violento. Dime allí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Claro, yo soy linda, loco. Tú sabes que yo estaba aquí todo día. Tienes que decir mi frase. Espérate. Yo estoy hablando. Pero como yo estoy hablando, tú no me vas a interrumpir. No, esa eres tú la que dices. No, eso eres tú que dices. Déjame, entiéndeme, por favor. Mira, Drago, se aprieta menos, dame un compaso. Ese sí soy yo. Es la cara y se paren en el pelo. Porque él hace... Porque él tiene el perito para el lado, entonces él hace de qué. Le hicieron igual. Es que, ¿qué vaina tú no entendiste, María Fernanda? Yo te dije como la vaina, coño, eso. Ponme ahí a mami. Coño, ¿qué vaina contigo, María Fernanda? ¿Qué tú no entiendes? Una impresión de Víctor. Hola, soy Víctor Manuel. Soy un machista de mierda. Soy mi creador superior a todas las mujeres. Siempre voy a tener la razón. La mujer siempre va a estar por debajo de mí. Y por encima también. ¡Petorola! 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 Es de Giselle. G, ¿qué es lo que? Y entre, no saluda a nadie. G, pero que... Espérate. Espérate. Me está alterando. Espérate. Porque todo lo tuyo es... ¿Cómo es? No, 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 no. No pasa por ahí. Espera que yo termine. Cuando yo termine, yo te atiendo. Claro, porque joden demasiado cuando van para mi casa. Joden mucho, todito. G, pero dame un paso. No, no, no. Espérate. G, ¿no hay nada que comer ahí? ¿No hay nada que comer? Sí, sí, ve a la cocina. Cuando tú vengas a mi casa, tú tienes que fregar los platos. Oye, oye a esta vagina. Yo tengo un cuento. Yo necesito, por favor, que ustedes lo pongan ahí para que la gente sepa cómo no aguanta. Ay, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes conmigo? La vez que Gabriel más me sorprendió. Incluso lloré cuando lo hizo. Fue ante la última situación que tuvimos. Que la última persona que creímos que nos iba a ayudar era Gabriel. Y lo hizo. Nos prestó 350 mil pesos. Es verdad, tú lloraste. Pero papá, pues yo te lo pedí y fue con el dolor del alma porque no encontraba forma de cómo pedir. Y yo te lo pongo porque yo sabía que tú me ibas a decir que no cuando me dijo que sí y se me salió una lagrima. Mami, ya se lo pagué, mami. Ya se lo pagué. No le debo. Mi mejor recuerdo tuyo. Es difícil elegir porque yo tengo muchos buenos recuerdos con Andrea porque Andrea siempre ha estado como para mí. A pesar de que ella, si ella, es mayor que yo y ella tenía como su coro y su daina y yo siempre estaba como velado. ella siempre me puso prioridad. O sea, mi mejor recuerdo con Andrea es cuando literalmente dormíamos juntas con todos los que nos peleábamos. Hay un recuerdo que siempre se va a quedar en mí, no sé por qué. ¿Tú te acuerdas caminando por la vida? Claro. No sé por qué esa vez tú decidiste llevar, él me decidió llevarme, yo quería ir para caminando con su amigo, caminando por la vida y él me llevó con sus amigos y como que Víctor siempre estuvo muy pendiente de mí. Siempre lo he hecho. No siempre. Siempre. No, cállate. Deja que yo saque mi lado vulnerable, no lo dañes. Entonces, a mí como que siempre se me queda ese recuerdo de mi hermano siempre estar pendiente de mí, que si necesitaba algo y para mí eso fue un día muy lindo. Antes cuando mi mamá, en el trabajo que tenía mi mamá, nosotros siempre íbamos a hoteles en los veranos y ella, súper chiquita, que ella siempre estaba en la piscinita, en la esquinita y yo me acuerdo que yo me paraba a verla. O sea, yo iba caminando andando en el hotel, tú sabes, realengando y yo me paraba a verla. Jugué en la piscina. O sea, ella se quedaba jugando tranquila, ella jugaba sola, ella siempre fue muy feliz chiquita. No importa lo molesto que yo esté o lo incómodo que yo estoy, vítula de la poca persona que sabe sacarme una risa. Dame un besito. ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Foto f***! ¡No! Es otra cosa, es otra cosa que me molesta a ver. Espérate. A ver, le gusta estar con una placa sería dándome abrazos y dándome besos. En ese momento, en que tú me tienes que dar un besito. No, bro, no, no. No lo hagas por ti, no es por mí. ¡Meno! ¡Meno! ¡No! ¡No! Un abracito. Ok. Sí, pero no. Ok. Don't do it. No hagas nada y yo te voy a abrazar. Pero ok, pon la abraza. Ok, yo te voy a abrazar. Mira, va, ya, ahí. ¡Ah! ¡Qué asco! Hola, chicos. Saludos. Queremos invitarle a este coro a que se suscriban. ¡Claro que sí! Es algo divino. Hermoso. uno se suelta, se abraza, se besa. Uno sale de aquí a entrarse a trompada porque eso va seguro. Esto fue un video retador, terapéutico para ambos. Recuerden suscribirse como siempre les digo. No cobramos por suscribirse, no cobramos por dar like. Recuerden ver los otros videos a qué contenido de valor aquí se hace. No como otros canales que siempre hacen chus más de... ¡Muchas gracias por tu sintonía! Esto es ¡Dóctel! Oye, oye esta página. Un cuento. Yo necesito por favor que ustedes lo pongan ahí para que la gente sepa como una cuenta. En un día se fue a comer una comida china en mi casa. El tipo va a mi casa. ¿Verdad? Me dice tengo hambre. Que realmente eso sucede cada vez que lo ha pero yo no tengo ningún problema porque es mi hermano. Yo voy a compartir un chingo. Ay, gracias. Eh, el punto es... Dame un trapo por favor. Señora, estoy de dos te voy a mantenerlo limpio. Pérdeme el mío. Déjame limpiar a mi lado. Entonces, el muchacho agarra y llega a la casa y me dice tengo hambre. Digo, yo también no tengo ningún problema. Entra a la... abro en América ojalá lo que tú quieras. El punto es que llega mi pareja y cuando ella llega yo estaba allá trabajando y ella me dice mira, yo no puedo creer que tú puedas hacer tanto reguero para calentar una comida en un microondas. Que hasta el techo del microondas estaba desbaratado. Que el fregadero estaba poniendo la mierda. ¿Pero dónde? ¿Ese no lo hice yo? Mi hermano, usted es un maldito agarretoso. No, no, no. No, no, no. Coño. ¡Puque el trapo! ¡Puque el paño! ¡Puque el paño! Pero es que yo ahorita ya parecía como que le iba a dar un derrama. Sí. Ella... Tenía la sensación de ser feliz. ¡Estúpido! ¡Puque el paño! Yo siempre quise hacer eso en cámara.